Se acabó para Jack Ma, perdió 780 billones con sus empresas. Jack Ma es un hombre que emergió de la absoluta pobreza, por eso hay tanto que decir sobre sus asombrosos logros. Construyó desde cero uno de los imperios más grandes de China en poco más de dos décadas de incansable trabajo. Creó de la nada una fortuna de miles de millones de dólares, miles de puestos de trabajo e introdujo innovaciones digitales que han sido muy útiles para cientos de millones en su país y parte de Asia. Ahora todo ese gran imperio que, apenas en octubre de 2020, llegó a valer más de 1.3 trillones de dólares o 1.3 millones de millones, podría desaparecer. Es sorprendente cómo cambiaron las cosas para Jack Ma en tan poco tiempo, cómo el hombre más rico de China y una de las personas más influyentes de Asia está perdiéndolo todo. En tan solo ocho meses, el valor combinado de las compañías de Jack se redujo a casi la mitad, 696 mil millones de dólares. En los últimos cuatro meses, Alibaba perdió otros 150 mil millones de dólares, lo que ha hecho que la pérdida total de valor de capitalización de las compañías de Jack sea de 780 mil millones de dólares. Seguramente te estarás preguntando cuál es el porqué de esta situación. Pues bien, como una especie de abrebocas te podemos decir que Jack se volvió un extremo poderoso e influyente y con demasiadas libertades en un país comunista. Para que profundices acerca de lo que hay detrás de la caída del imperio de Jack Ma, quédate con nosotros. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Jack Ma, el hombre más reconocido de China Apenas un año atrás, Jack Ma era una celebridad en China y el más conocido de su país a nivel internacional, incluso superando al mismo presidente Xi Jinping. Jack estaba en su mejor momento, parecía que nada podía detener su ascenso. Todo gracias a su carisma y las compañías que creó, por ejemplo, Alibaba, el e-commerce más grande e importante de su país y que ha llegado a hacerle frente al coloso Amazon, y Ant Group, la que hasta hace poco llegó a ser la fintech más grande del planeta. Jack no tenía nada que envidiarle a Elon Musk, Bill Gates o Jeff Bezos. De hecho, no faltaron opiniones que aseguraban que el empresario chino tenía las mejores cualidades del trío de magnates estadounidenses. A razón de la verdad, Jack Ma era una inspiración en su país y era líder de la nueva China. Un artículo de Wall Street Journal sobre la situación actual de Ma describe su innegable relevancia de la siguiente forma. Es difícil exagerar la importancia del señor Ma y sus dos empresas en China. Se han convertido en sinónimo de innovación. Los medios de comunicación en China utilizan el nombre chino del señor Ma y llaman al sector tecnológico en ascenso del país, la era de Ma Jun. Entonces, Jack vivía un momento de gloria antes de que comenzaran los problemas. Era el hombre más rico de China, con una popularidad que lo colocaba en la cima del éxito. Un hombre que dirigía dos de las compañías más importantes de Asia y estaba a punto de realizar la oferta pública inicial de una de ellas, Ant Group, la empresa de la que hasta hace poco se aseguraba que se convertiría en la OPI más grande del planeta. Jack se sentía tan triunfante que, según Forbes, dijo que la OPI de Ant Group sería la mayor oferta pública inicial en la historia de la humanidad. Además, por primera vez se desarrolla en una ciudad distinta a Nueva York. Está sucediendo un milagro. La vida, el mundo y los negocios le sonreían a Jack Ma, pero pronto todo cambiaría radical e inesperadamente para darle una desagradable sorpresa a Jack y a todo el planeta que miraba con atención lo que sucedía. El gobierno de China tenía preparado una serie de ataques en contra de los multimillonarios del país y, por supuesto, Jack sería el principal objetivo. Jack Ma y un discurso que encendió las alarmas en el Partido Comunista de China. El 24 de octubre del año 2020, Jack Ma pronunciaba un discurso optimista y alentador poco antes de la IPO de Ant Group. Habló con su habitual carisma, compartiendo sus pensamientos acerca del futuro de la compañía. Pero, quizás, habló con demasiada franqueza, pues hizo críticas al sistema financiero del país y eso, obviamente, no le gustó para nada al régimen chino. Ma llegó a acusar a los grandes bancos chinos de tener una mentalidad anticuada y sin conocimientos de tecnología, que se comportaban como casas de empeño. En una parte de su discurso, recogido por Forbes, dijo, No podemos regular el futuro con los pensamientos del ayer. No hay riesgos financieros sistémicos en China. Porque no hay sistema financiero en China. Los riesgos son la falta de sistemas. La mayoría de quienes escuchan algo así no creerían que son palabras para causar controversia. Sin embargo, así no piensan los del Partido Comunista de China. En ese momento era confuso pensar que China es un país comunista, pues ha venido obteniendo rápidos avances tecnológicos y financieros gracias al capitalismo interno que se ha estado desarrollando, principalmente por empresarios como Jack Ma. La mayoría estaría de acuerdo en decir que China ya no es un país en desarrollo, sino un país desarrollado. Si lo vemos desde el punto de vista del Producto Interno Bruto, China superaría a Estados Unidos y sería solo cuestión de tiempo. Esto nos haría pensar que el sistema político de la potencia asiática debería ser avanzado o saludable, pero nada podría estar más alejado de la verdad. El PSCH o Partido Comunista de China dirige al gobierno del país completamente en cabeza del todopoderoso Xi Jinping. El PSCH tiene una fuerte creencia en sus ideologías y principios comunistas y a sus miembros no les gusta el exceso de libertades que amenace su poder. Tampoco le tienen simpatía al capitalismo, aunque no lo veten. La única razón por la que permiten lo último es porque entendieron que, si quieren ser una potencia capaz de hacerle frente a los países occidentales, económicamente hablando, debían dejar permitir que su economía se abriera a este sistema. Pero, como debemos suponer, el Partido Comunista de China vigila de cerca el libre mercado, y ha cerrado, está cerrando, y cerrará cualquier cosa que luzca como una amenaza. Y es posible que el discurso que dio Jack Ma, mientras él sentía que alcanzaba la gloria, antes de la hipo de Ant Group, encendiera las alarmas de los miembros del PSCH, y estos creyeran que le habían dado demasiada libertad al empresario. Que no podían regular el futuro con los pensamientos del ayer. Todo indica que sí, y no solo el de Jack Ma, también el del pequeño círculo de multimillonarios en la industria tecnológica de China, y el del país mismo. ¿Será este el inicio del fin de Jack Ma y su imperio? No pasó mucho tiempo y el 2 de noviembre de 2020, los reguladores chinos, seguramente actuando bajo la dirección del mismo Xi Jinping, citaron a Jack Ma en Beijing para una reunión a puerta cerrada. Para el momento, la invitación parecía una formalidad, porque la hipo de Ant Group sería la más grande de la historia, con nada menos que 37 mil millones de dólares, y ciertamente podría generar algo de preocupación en cualquier entidad gubernamental. La prensa china se refirió a la reunión como una entrevista regulatoria, sin embargo, y a pesar de que los reguladores no dieron mayores detalles, utilizaron la palabra «yue tan» para describir la reunión, y ese es un vocablo que se utiliza como sinónimo de «reprimenda». Y cualquier duda acerca de la reunión se disipó al día siguiente, cuando en Ant Group anunciaron que cancelarían la OPI, conmocionando al mundo. Y es que casi nadie esperaba que el gobierno llegara a tanto, porque iba en contra de esa corriente de crecimiento económico, tecnológico y de infraestructura en China. Esto no tenía sentido, pero no es algo que sorprenda de un régimen comunista. En fin, Ant Group comenzaría a devolver los fondos a los inversores, mientras la compañía entraba en un periodo de turbulencia. Según The Wall Street Journal, aunque Jack llegó a ofrecerle una parte de Ant al PCSH, el partido rechazó la oferta. No pretendía negociar con Jack, al parecer fueron con instrucciones claras de darle una lección y de convertir su castigo en un ejemplo, castigo que apenas empezaba. El ataque del PCSH Nadie se imaginó que el Partido Comunista de China continuaría atacando a las compañías de Jack, y menos con tanto ensañamiento. Y es que, tras la cancelación de la OPI, siguieron tomando medidas contra Ant Group. Se le ordenó a la compañía que creara una subsidiaria. Una sociedad de cartera debía seguir las mismas reglas de la industria bancaria del país, lo que ahora permitía que los grandes bancos estatales de China pudieran comprar participaciones de la compañía subsidiaria. Además, el gobierno también lanzó un golpe a algo en lo que tenía en la mira desde hacía mucho tiempo, a uno de los activos más valiosos de la compañía, sus datos. Toda esa información recopilada de miles de millones de transacciones hechas por cientos de millones de usuarios, que mostraban sus hábitos de consumo. Esta información que Ant mantenía secreta y todos los análisis de mercado que podía hacer a partir de ella, era un recurso que servía como ventaja competitiva sobre los banqueros tradicionales del país, quienes son mucho menos sofisticados tecnológicamente. Así que ahora todos en el sector financiero tenían la posibilidad de obtener los preciados datos que Ant recopila. La compañía no tuvo más opción que ceder ante todas las demandas del PCCH, y mientras eso ocurría, Jack desapareció completamente de la vista pública. Hubo muchos rumores acerca del paradero de Ma, incluso algunos hablaban de que podía haber sido asesinado por el régimen chino. Y es que Jack dejó hasta de publicar sus acostumbrados posts en Twitter, ni siquiera se presentó a su propio show de talentos, Africa's Business Heroes, en los últimos episodios, en los cuales elegirían al ganador. Según CNN, para enero de 2021 se lo había tragado la tierra. La especulación no se detuvo durante meses, aunque el consenso general decía que Jack se encontraba detenido y aislado arbitrariamente por el PCCH. Sin embargo, hasta el momento no está claro en dónde se encontraba durante todo el tiempo en el que no se supo de él. Quizás el gobierno lo quería lejos mientras se afincaba más contra sus empresas. Ant Group, la próspera compañía financiera, pasaba a la peor parte. El fondo de mercado monetario de la compañía, que ya venía sufriendo ataques desde años atrás por las constantes regulaciones impuestas desde Beijing, ahora estaba perdiendo muchos clientes y potenciales inversores. Hay que recordar que este fondo de Ant Group, en tan solo 4 años y en el 2017, se convirtió brevemente en el fondo de mercado monetario más grande del mundo. Llegó a superar a JP Morgan y Fidelity Investment, lo que sorprendió a todos. Su momento de gloria fue breve, porque el régimen chino se dio cuenta de que el fondo de Ant estaba creciendo demasiado y empezó a actuar para frenarlo. En el 2018, el fondo se contrajo 18% y para el 2021 apenas tiene cerca del 50% del capital que llegó a amasar en su punto más alto. Tras la cancelación de la IPO de Ant y las regulaciones que vinieron después, el PSCH ni siquiera tuvo que atacar directamente al fondo, ya que muchos inversores asustados, comprensiblemente, se fueron en masa. Jack reaparece, pero nada mejor ante la aplicación de más sanciones. Cuando todo parece estar al borde del colapso, Jack reaparece públicamente en febrero del año 2021. Es visto jugando golf en el Sun Valley Golf Resort, y como pareciera que todo podría empezar a mejorar, el gobierno deja a Ant Group y a Jack Ma tranquilos. No más ataques, pero eso sería solo momentáneamente. Los nuevos ataques se enfocarían en los otros negocios de Jack. En abril, el otro golpe es para Alibaba. Los reguladores impusieron una multa contra Alibaba, una récord en la historia china, 2.800 millones de dólares por infracciones antimonopolio. Se le ordenó a la empresa rectificar su comportamiento y reducir su negocio. A Alibaba se le acusaba de haber eliminado y restringido la competencia dentro de la industria minorista en línea. Y en honor a la verdad, se podría decir que, al igual que Amazon, Alibaba es un monopolio. Sin embargo, el dominio de la compañía de Ma en este sector no es algo nuevo, y así ha sido en los últimos años, por lo que está más que claro que es solo otra manera de golpear a Jack Ma a su imperio. Alibaba aceptó el castigo y en una declaración prometió cumplir con las órdenes de los reguladores. Dirían y harían todo lo que fuera necesario para que se detuvieran los ataques, pero al PCCH aún le quedaban muchas más balas. El mismo mes, el Partido Comunista lanzó una investigación sobre Ant Group y la Bolsa de Valores de Shanghái. En resumen, acusaban a la compañía de tráfico de información privilegiada y corrupción. Venían más multas, más pánico en los inversores, más desgracia para Ant Group. Si creen que es demasiado, aún tenían otras sanciones listas que, aunque no parecerían tan potentes, muestran la determinación del régimen de castigar a Jack. Sin que terminase el mes, atacaron a Hupan University, una institución educativa prestigiosa y de élite en China, que fue fundada en el 2015 por Jack. Aunque no era una universidad como tal, era un centro de preparación empresarial para formar nuevos líderes en el país. Jack amaba a Hupan University, era parte de su legado, era algo más allá de compañías multimillonarias y dinero. El PCCH ordenó detener nuevas inscripciones, obligaron a Jack a dejar la presidencia de la institución y tuvieron que quitarle el University del nombre. Otro objetivo fue el navegador de Alibaba, UC Browser, uno que era muy popular, el segundo más importante en el mercado de China, solo por detrás de Chrome. Contaba con más de 400 millones de usuarios activos. Por insistencia del PCCH, en marzo fue eliminado de las tiendas de aplicaciones de casi todas las compañías de telefonía móvil e internet. Habría que preguntarles a los líderes del partido, y es que ni dieron advertencia alguna, simplemente sacaron de circulación la aplicación del navegador. Para ese momento, el valor de las compañías se desplomaba al igual que la riqueza de Jack. Según Business Insider, si para el 30 de diciembre del 2020 el empresario ya perdía 12.000 millones de dólares, con el pasar de los meses su fortuna, solo seguía desapareciendo. Los ataques no solo serían en contra de Matt. Mientras el PCCH intentaba reducir a Jack, también aplicaba castigos similares a la mayoría de los multimillonarios de la tecnología del país. Didi, el Uber de China, es un claro ejemplo. Aunque esta compañía tiene grandes titanes de respaldo e inversores como Tencent, Apple e incluso Uber, eso no importó. Didi tenía planes de hacer su hipo en la bolsa de Nueva York, y el PCCH actuó diferente, los dejó hacerla, una estrategia que posiblemente resulte peor. A pesar de los traspíes con Ant Group, muchos inversores estaban entusiasmados y compraron acciones de Didi. La compañía recaudó 4.400 millones de dólares, la mayor cotización de una empresa china en el extranjero desde Alibaba Group. Éxito y gloria para Didi, sí, pero solo momentáneamente. Dos días después, la administración del ciberespacio de China, CAC, atacó. Le prohibió a Didi registrar nuevos usuarios alegando sospecha de que la compañía había violado las leyes de privacidad de datos y seguridad nacional. Luego, les ordenaron a todas las tiendas de app chinas que eliminaran la aplicación de transporte. Las acciones de Didi empezaron a caer más del 25%, la cosa no paró ahí. La CAC anunció que ampliaría las investigaciones en otras dos empresas que cotizan en el mercado estadounidense. En fin, parece real la determinación del gobierno chino de querer regular mucho más e impedir que las compañías del país se coticen en mercados extranjeros. De esta manera, parece que los ánimos de los inversores occidentales de poner su dinero en compañía chinas está por terminar. Jack enfrentaría otras consecuencias y nuevas imposiciones. Este problema de China queriendo regular más a las empresas que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, como Alibaba, solo ha empeorado las cosas. Y es que se ha generado pánico y la mayoría no quiere tener acciones de una empresa que está siendo estrangulada por un gobierno. La gente se empezó a deshacer de sus acciones en Alibaba. Esto hizo que la compañía perdiera más del 50% de su valor desde su pico más alto, en el mes de octubre del 2020. Mientras todo el imperio de Jack era desmembrado, el PSCH no tomaba descanso, volvieron a enfocarse en Ant Group. En junio del 2021, obligaron a Ant a crear una nueva compañía llamada Chongqing Ant Consumer Finance. Además, y lo más impactante es que Ant Group tendrá que pagar por la mitad de su participación en su propio negocio, 625 millones de dólares. ¿Quién se queda con el otro 50%? Pues esta participación se está entregando a nuevos socios, quienes pareciera que no están obligados a asumir algún tipo de compromiso de capital. Hay movimientos extraños, el PSCH obligó a que se le diera un 5% de esta nueva subsidiaria, y de forma gratuita, Aquaron Asset Management firma que ha sido una de las peores en el sector de las finanzas chinas, con una fama de corrupción altísima. ¿Qué tan mala es su fama? Para que tengas una idea, en enero de 2021, Lai Shuamin, su exdirector ejecutivo, fue ejecutado por corrupción, codicia y otros pecados. Así que es extraño que el PSCH obliga a Ant a trabajar con Cuarón. No sabemos si quieren involucrar a la empresa de Jack en algún tipo de escándalo. Pero eso no es todo. En septiembre de 2021, Alibaba prometió invertir 15.500 millones de dólares, un tercio de sus reservas de efectivo, en el Fondo Común de Prosperidad del país o del presidente Xi Jinping. Esto podría verse como un último intento de Má de conseguir un poco de aire para él y para sus empresas. La situación que atraviesa Jack Ma es una de las más increíbles de los últimos tiempos. Es muy sorpresivo ver cómo le quitan todo a un hombre que construyó un imperio de la nada, y cómo compañías tan prometedoras podrían reducirse por el simple capricho de unos pocos ya ahogados en tanto poder. Solo podemos esperar que algo bueno ocurra y que Jack pueda hacer algo para salvar a Alibaba y a Ant Group. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasiona los negocios y las estrategias digitales. Si sientes que esto es para ti, pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creaetransforma.com-clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también conozcan cómo se está acabando el juego para Jack Ma, perdiendo 780 billones con sus empresas. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.